Ok, so ya llegué para atrás. Es como paré el video. En mi primer video en español lo paré en 30 minutos, pero no lo paré. Todavía estoy aquí. Es como part two. Otras veces sí voy a parar y a lo mejor venir en la mañana a partir la palabra otra vez. Diferente video, diferente día, pero ahorita estoy siguiendo en el otro media hora de mi video. ¿No? So, otra vez, soy Gerardo David. Puedo más decir que soy David. Ok, David. Ok, y por eso me dicen David. So, gracias. Ok, anyhow. So, seguimos en español. Lo que me dijo anoche del mensaje que ahorita es muy, como digamos, urgente. Ok, urgente. Un mensaje. Yo no soy profeta. Sí me han llegado sueños. Sí me ha hablado. Ok, pero yo no me considero profeta. Ok, me ha enseñado cosas. Ok, muy rápido. Así, hace como cinco años me dio un sueño. Ok, un sueño bien de detalle. Ok, y era un sueño de una ola. Una ola de esas grandísimas que se llama un tsunami. Ok, un tsunami. Y yo sentía el tsunami. Y yo sentía el agua. Yo estaba en el agua del mar. Ok, y me enseñó este tsunami que vino, se vino y creció, 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 creció. Yo estaba en el mar nomás nadando y miré un ala, un ola. Ola o ala? Ala, ala, ala. Una ola creciendo, creciendo, creciendo. Y ya creció mucho, mucho. Y ya venía así. Y grandísimo. Como un pig. Y para hacer esto corto, no quiero hablar mucho de esto, pero yo miré para la derecha de mí, de la izquierda, otro, como un gabacho que estaba en ese surfboard. Ok. Y me estaba mirando y todo se puso oscuro. Era día. Ok, todo se puso oscuro. Y vino este tsunami. Y yo pude subir hasta el fondo del tsunami de la ola bien grande. Y hasta arriba me bajé para atrás. Como pude, pude survive. Ok. No me morí. No me tocó. Pero era uno de 26, 40, 40 pies. No, no nomás un ola grande. Era un tsunami. Un grandísimo. Ok. ¿Por qué te digo esto? Ok. Y luego ese mismo tsunami cayó y destruyó mucho. Ok. Ok. Hay diferentes. No me van a creer. Y ojalá me ve. Tengo mi señora. Mi, 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 mi señora muy amable. Ella, um, was, uh, anyhow. Uh, ella es mi testigo. Ok. Que esto pasó hace años para atrás. Ok. Es mi testigo. Ok. Te digo eso porque ese mañana cuando me levantó este sueño, yo sé, yo sé, yo sé que era de él. Él me estaba enseñando algo, pero porque era tan real, tan fuerte, que, que dije, wow. Ok. Ok. Y yo antes oía un pastor que se llama Rick Wiles. Ok. En un canal que se llama True News. Ok. Yo cada mañana lo pusía. Era en vivo. En vivo. Ok. Ok. Y yo me pusía a ver estas noticias del mundo y Biblia y la Biblia y del mundo, cosas que están pasando. Ok. So, prendí y no, no le, no le hablé a, no le hablé a, 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 a mi señora en ese momento. Ok. Pero, ok, le hablé. Pero ya cuando abrí mi, 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 um, no dije nada de este sueño. Ok. Es la primera cosa. Yo no dije nada. Ok. Abrí mi computadora y miré las noticias. Y yo dije, pues, es un dream. Es, es un sueño que me pasó. Que, que, ah, ok. Pero, lo que me agarró es este, este tal Rick Wiles es creyente. Ok. En el, en el, en el anuncio de, de YouTube o, yo creo que es en el YouTube, el True News, ah, miré lo que, que está escrito así. Ok. Ok. Y, 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 y dijo así. I had a dream. Yo tenía un sueño anoche. Ah, de un, un, un ala grande. Algo así. Ok. Era algo así. Y yo, y yo dije, what? What? Como decir, esto está pastando. Es, es real. Y luego me puse a verlo. Ok. Y, y no vas a creer lo que dijo él. Él dijo, anoche, como las tres de la mañana, igual tiempo. El tiempo casi igual. Tres, cuatro en la mañana. Yo tuve un sueño anoche. Este es en vivo. Y me está diciendo esto en vivo. Lo estoy mirando. Y tanto yo dije, what? Ay, yo tenía ese sueño anoche. Y el sueño de él era poco diferente. Él miró la agua caer en la ciudad. Y hundió todo, carros, gente. Mató a muchos. Un desastre. Un desastre. Ok. Luego empezó, él ganó más como un mensaje que esto no nomás era una cosa físicamente. Que hubo un tsunami o va a haber un tsunami en una ciudad. Porque ha habido tsunamis así grandes. Ok. En ciudades. Ok. Olas bien grandes así que destruen mucho. Ok. Él ganó otro mensaje como adentro de él, un pensamiento que iba a ser algo, no sabía, icónicamente, un algo grande, algo, un desastre que iba a venir. Pero él no sabía cómo. Si era económico o guerra o lo que sea. Ok. Eso era, oh. Y luego hablé a mi señora y le dije, hey, yo te necesito decir algo ahorita. Ok. Porque tú tienes que ser testigo a lo que pasó, a lo que me pasó. Porque ella ya se levantó a las tres de la mañana y se fue a trabajo. Ok. Y yo trabajaba de noche o algo así. Anyhow. So, le dije, este es un testigo. Yo te necesito decir esto. Ok. Porque no me vas a creer. Y le dije lo que pasó. Que abrí la esta y este Rick Wiles. Él tuvo un sueño igual. ¿Cómo puede ser eso? Es algo, algo grande. Ok. So, ella es mi testigo. Lo que te estoy diciendo ahorita. Ok. Esto hace cinco años. Casi cinco años. Ok. ¿Qué ha pasado en estos cinco años? El virus. Mundial. Disastre. Econi... 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 Ok. Todas esas cosas están pasando. Y... Y empezaron. Desde entonces hasta ahorita. Y estoy... Yo estoy pensando atrás. Y yo digo... Ok. Me está tratando de decir Dios algo a mí. Yo... Yo no estoy haciendo esto de mi mente. Y me estoy creyendo alguien. Él tiene control de mi vida. Ok. Él tiene control de mi vida. Ok. Más que nada. Ok. Otra vez. Ok. Te voy a decir algo ahorita. En video. En video. Ok. Porque... Como te digo... No soy perfecto. Ok. Ok. No somos perfectos. Ok. El rock music. Rock music. Ok. Yo... Fumaba cigarros, man. Toda mi vida. Oh, man. Es una... Algo que... Que todos que fumamos cigarros... Saben que... Que es una adicción... Que es duro parar. Es duro parar. Ok. Anyhow. La razón que te digo esto... Porque... A lo mejor es un algo dentro de mí... Que tiene... Un convicción adentro. Ok. Yo estoy tratando de hacer todo bien. Ok. Yo paré de fumar... Y yo... Yo... Empecé los... Los cigarros electrónicos. Ok. Y eso... No... La razón que te estoy diciendo esto... Es que no fumo mota. No fumo... No estoy en drogas. Ok. No uso drogas. Mi sistema está limpio. La única cosa... Ni tomo... No tomo... A veces cuando cerveza... Pero no... No... Como no tomo. Ok. Me está limpiando... Dios... Y... Maneras muy... Profundos... Que... Cosas que yo tenía a batalla... Con cosas que... Como te dije... Vine de un vida... Bien oscuro. Ok. Miras mis brazos. Tengo muchos tatuajes. Ok. So... La razón porque... Si ustedes me miran... Con una cosa que es como... Un mecánico... No te puedo enseñar. Ok. Pero... Es un vapor. Es vapor. Es como nicotine. Eso... Nicotine. Ok. So... La razón que te digo... Porque no es mota. Muchos miran esta cosa... Porque no... Aquí... Aquí en mi vivo... No... No hay muchas de estas cosas. Son... Son... Es un clase de fumar cigarro... Pero limpio... Más limpio de un cigarro. Un cigarro tiene cosas muy malas. Muy malas. Si lees las cajas de los cigarro... Son muy malas. Pues esta es una manera... Si no puedes parar de fumar... Pues el vapor... Es... No digamos... Es mejor parar todo. Ok. No empezar eso. Ok. So... No empezar a fumar cigarro... No. Es muy malo... Porque es una adicción... Que es muy fuerte a dejar. Ok. So... Te estoy diciendo la verdad... Porque yo... Este canal... Es la verdad. Ok. Yo no te voy a decir... Que soy perfecto... Porque no soy. Ok. Te voy a decir... Que yo viví una vida... De un angelito... No. No te voy a decir eso. A reverso. Yo viví una vida... Bien malo. Ok. Corriendo atrás de los demonios. Ok. So... Yo no más te estoy diciendo eso... Por... Si algún día... Me miran... Que estoy... Con un maquinita... De vapor... No es mota. Es... Es un cigarro... Es nicotina... Y estoy tratando... Cortármela... Cortármela... Ok. Pero eso es... Entre Dios y Dios... Ok. Pero no quiero que me confunden... Ok. Y con lo que te estoy diciendo... No estoy loco... No estoy en un droga... Ni nada... Estoy... Ahorita... Las palabras... Si me tomé un vaso de café... Ok. Que me da... Porjita de energía... En la mañana... Pero... Más que eso... Yo no más te quiero... A ser real... A ser real... Yo no soy perfecto... No me creo... Mucho... Si... Si me... Me pongo... En maneras... Que tengo que... Que salirme de las cosas... Y... Y soy... Aquí estoy solo... Ok. Con la vida... Y mi perrito chico... Ah... Por una razón... Ok. No es porque me creo nada... No soy nada... Ok. Soy un caído... Ok. Salvado de Dios... Es todo lo que soy... Ok. So... 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 Soy profeta... No... Puede... Alguien puede... Lo que me... A mí... Lo que me gusta... Ok. Yo así creo... Porque hay muchos que... Que ponen profecías... Que le hablaron Dios... Ok. Y no... Y... 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 Y muchos lo creen... Y muchos lo creen... Oh... Él es un profeta... Y... Y luego... Viene el tiempo... Que las cosas que dijeron... No pasan... Ok. So... Es un profeta falso... Ok. So... Porque... Profeció algo... Y no... No... No vino a... No... No pasó... So... A mí no me gusta hacer eso... Porque... Porque... Ya tenemos profetas... Ok. Los profetas que están en la palabra... Ok. Esiquías... Isaiah... Esías... Ah... Te puede hacer todo... Pero tú ya sabes... Los que son... Ok. Muy importante... Esos son los profetas de Dios... Ok. So... Necesitamos más profecía... Nuevo... No... No creo... Ah... Sí... Sí... Es un... Es un regalo de profecía... Ok. Yo no... No estoy diciendo que no creo en eso... Sí... Sí... Creo en eso... Pero... Como yo siento a mí... Es mejor... Porque... En... En... En la Biblia... Hay profetas... Que habló Dios... Esto... Va a pasar... Esto... Va a pasar... Y uno que dice que es un profeta... No está seguro que va a pasar... Puedes oírlo... Yo soy hombre de Dios... Yo haré un sueño que... Iba a pasar esto... Esto... Ok. Puedes escucharlo... Pero... ¿Cómo vas a saber... Hasta que pasa la cosa? Y pasó como él le dijo... A Dios que le dijo a él... Que... Que iba a pasar... Ok. So... Para estar seguros... Hay profetas... Que sí son verdaderamente... Los profetas que están en la Biblia... Daniel... Que voy a empezar a leer yo... Ok. Es el mensaje que él me dio a dar... Ok. Daniel... Ezekiel... Isaiah... Ok. Malachi... Ezra... Todos estos profetas... Nehemiah... Todos estos profetas... Ok. Estas son... Cosas... Supuestamente... Make sense... Que... Que tenemos que... Decir... Como... El profeta... Era uno que se llama... Juan... El batizo... John... Ok. Esa es... Él estaba haciendo... Va a venir uno... Va a venir uno... Va a venir uno... Ok. Repéntense... Repent... Ok. Y creían que era loco... Ok. Pero... Pasó... Right. John era su primo... Ok. So... Juan... Bien importante... Ok. So... Esos profetas... Que están hablando... De los días últimos... Ahorita... En este mundo... Son... Muy importantes... Primeramente... Primeramente... Para aquellos... Que no conocen a Dios... Que creen... Ok. Tienes que ser perfecto... Como te dije... No soy perfecto... Pero creo... Ok. Soy creyente... Ok. So... Es muy importante... Eso... Que los creyentes... Los... Los que no creen... Empiezan a creer... Y el mensaje... Tiene que ir... Era un... Trabajo nosotros... Él nos dijo... Ve por todos los lugares... En el mundo... Y profesa de... Buen noticia... ¿Cuál... Buen noticia? Porque este mundo... Va a llegar... En un tiempo... Como estamos mirando... Ahorita... Como estamos mirando... Ahorita... Se está poniendo... Pero... ¡Wow! Ok. No me vas a decir... Que no... Mira el virus... El virus... El... El... Los muertes... Los... Los que están peleando... Los guerras... Que se están alistando... Para guerra... Todo esto... Son cosas reales... Del mundo... Tú puedes esconder... Tus ojos... Y decir... No, no quiero ver... No quiero ver eso... Pero va a venir... Y Dios nos dijo... Que va a venir... Dios nos dijo... Que va a venir... Que va a venir... Para prepararnos... Si eres creyente... Ok... Para prepararte... Para decir a tu familia... Mira... Esto va a pasar... Está pasando en el mundo ahorita... Y no puedes forzarlos... No puedes forzar... Puedes decir lo que... Que habló por los... Los profetas... Pero no puedes forzar... Alguien a creer... No puedes... Y es frustrado... Para mí... Es frustrado... Pero ya no tanto... Porque yo lo puedo decir... A mi familia... Yo puedo decir... A mi hermana... A mis hermanos... Yo los puedo decir... A ellos... A mi papá... Y no me escuchan... Dicen... Este es loco... O ya está quemado... Por todos los drogas... Que hizo antes... Ya está quemado... No estoy quemado... No estoy quemado... Esa es palabra de Dios... Es como decir... Oh... La palabra de Dios... Está quemado... Él está quemado... No... Estoy repartiendo... La palabra de Dios... Ok... So... No puedes forzar... Pero... ¿Quién soy yo... Si no le digo a ustedes... Si no... Vocalismo... No... No... No digo estas palabras... Y yo nomás... Lo retengo a mí solo... Como yo sé... Él me dijo... Esto va a pasar... Es verdad... Mi palabra es verdad... Todas estas cosas van a pasar... Y yo no le digo... A mi hermano... A un creyente que no cree... O alguien que no cree... Y yo no le digo a él... Y luego viene... Las cosas pasan... Muere... Dios me va a decir... ¿Por qué no le dijiste? Es como decir esto... Si alguien te va a atacar... Y yo sé... Alguien te va a atacar... Y yo no te digo... Yo soy culpable... Si te vienen a atacar... Y tú mueres... Ok... ¿Puedo decir a todos en el mundo? No... Pero un parte sí... En este video... Puedes decir... A esos que... Que me miran en estos videos... Puedo decir... Pero puedo decir... Todos en el mundo? No... Pues supuestamente... No estoy... En el mundo... Diciendo cada persona... Pero... Una parción de... De gente... Puedo... Puedo... Ni sé que se me van a mirar este video... Ni sé que lo van a mirar... Ok... Ojalá que lo miran... Porque es... Es para ti... Es para ti... Que me están oyendo ahorita... Y mi mamá me va a oír... Ok... Ella me mira mis videos... Ok... Ojalá que más... Miren mis videos... Ok... Ya que estoy hablando de español... Más o menos... Ok... So... Lo que me dijo anoche... Hazlo en español... ¿Qué está... ¿Qué cerco... ¿Qué cerco estamos... En el venir para atrás? ¿Quién es él? Jesucristo dijo... Voy a venir... Para atrás... Te prometo... Que voy a venir para atrás... Ok... Dice... Tienes que reconocer los signos... The signs... Pueden decir... ¿Exacto cuándo voy a venir? No... Nomás el padre sabe eso... Ok... Pero... Hay ciertas cosas... Que necesita... A pasar... Signos... Signos... Para decirte... El tiempo... Más o menos... Que se listan... Ok... Los signos... The signs... Y estos signs... Estos signos... Él los habló... En los profetas... Ahora te voy a leer... Más o menos... Te voy a decir... En español... El libro de Daniel... Es uno de los libros... Más... En detalle... Lo que va a pasar... Cómo va a pasar... Qué tienes que mirar... Ok... En los tiempos... Ok... Voy a empezar... Yo quiero que... 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 Ustedes... Lo que me dijo... De creyentes... Ok... Esto va a ser por los creyentes... Que me están escuchando... Ok... El mensaje... Que... Que me está viniendo a mí... De Dios... Anoche cuando me estaba durmiendo... Es el mensaje... De los... A decir los mensajes... En los tiempos últimos... Que va a pasar... Y... 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 Para que... Pueden mirar... Los creyentes... So... Lo que te estoy diciendo es... Lea tu Biblia... Ya sé que leas tu Biblia... Hay cosas que yo puedo... Hablar... De amor... De la adultería... De las cosas... Ok... Esas cosas... Son... Son leche... Le dicen leche... Ok... Leche de bebé... Leche de bebé... Ok... De beber... Ok... Esas son cosas que ya deben de saber... La Biblia dice que esas es... Milk... Ya sabemos que... No... No te... Las cosas... Las doctorías... Las... Las... Sexual... Inmorality... Las cosas que son... Que sexuales... Que no deben de ser... Tienes que amar a tu vecino... Tienes que hacer... Ok... Esas cosas son... Leche... Son sencillas... Ok... No robas... No matas... Todas estas cosas... Ok... Esas cosas son sencillas... Esa leche... Lechita... De bebé... Como cuando tienes un bebé... Una mamá tiene un bebé... Le da lechita... Ok... Lo que te estoy diciendo... Es... Él me está diciendo... A los creyentes... Mastica... La carne... La carne... Es... Las cosas más profundas... Las cosas que... Que habla... De los profetas... Es el carne... Que ahorita... En este tiempo... Tienes que empezar... A masticar el carne... A leer... Los profetas... A... 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 A ponerte en la palabra de él... A... 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 A mirar... ¿Para qué? Para cuidarnos... De creentes... Y decir a la gente... Lo que va a venir... Y yo en estos videos... Te voy a decir cosas... A lo mejor no estás oyendo... En tus iglesias... No es porque son cosas malas... Que te están diciendo... Pero muchas cosas... Son... Oh... Amor... Amor... Y si está bien el amor... Dijo... Ama... Ama... Pero si estás en un babo... Si estás en un babo así... Y esto... Oh... No... Y luego vienen... En los tiempos últimos... Van a decir... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Va a estar... Va a ser violento... Va a ser... Cosas que... Extremo... Guerras... Guerras... Y ojalá que puedes... Sustenir eso... Porque ya no vas a estar... En tu little bubble... Van a atacar... Y ya está pasando esto... Y vamos a hablar... De religión... Islam... Ya está pasando esto... Allá... Están matando... A los... A los... Padres... Están matando... Entrando a los... En África... North África... Sur África... Todos lugares... Irak... Si tú... Si tú tienes una iglesia... Están metiendo a la iglesia... Porque tú eres el enemigo... De creyente... O si eres... A Jew... A Jew... A Jew... A Jew... Están atacando... Si eres católico... Están atacando allá... Están cortando las cabezas... En religión... De paz... Supuestamente... De Islam... Y en estos videos... Te voy a decir de esas cosas... Que están en la Biblia... Y mira... Este es el reino... Este es... Biblia católica... Que te voy a leer... Para enseñarte que es... Católicos... Cristianos... Somos creyentes... Somos unos... En Jesucristo... Un cuerpo... No hay diferentes... El cuerpo de Dios... Son todos creyentes en Él... No es diferente... Somos un cuerpo... La Santa Biblia... Es una Biblia... Para decirte... Yo te voy a leer... No vas a decir... Oh... Pues esta es la Biblia... De cristiano... Te puedo grabar una Biblia... De una iglesia católica... Te lo puedo poner aquí... Te lo leo de ahí... Es el mismo... Es la palabra de Dios... Ok... So... Ok... So... Este video... Ya está en 28 minutos... Voy a regresar... Con mi next video... Tomar un poquito de agua... Y te voy a... Tratar... A decir esto en media hora... Ya gasté muchos minutos ahorita en media hora... Ok... So... Soy David otra vez... Te miro en mi next video... Ok... Bye for now... Ok... 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 Ok...